Música Bueno, ahora vamos a ver cuánta población tenemos al norte de nuestra región. Alrededor de 10.000 personas. Buenas tardes. Una nueva herramienta se suma al progreso de nuestros pueblos. Es el Sistema de Información Geográfica Saigüite. Una plataforma virtual gratuita donde encontrarás 15 grupos temáticos con una base de datos proveniente de más de 20 instituciones del Estado. Más de 90.000 poblaciones identificadas en todos los rincones del país. Más de un centenar de mapas con información clave integrados en un solo lugar. En suma, una página web ágil y fácil de usar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y que permitirá a todos los peruanos planificar mejor y tomar buenas y oportunas decisiones. Más que información. Saigüite, su vato progreso.